Nos vamos al partido de la Cívica Ciudad de Olanchito, que toque tan especial, pero mire cómo se le va al portero del equipo de la Real Sociedad, Osué anotaba el primer tanto por parte del equipo seiveño para poner arriba a los cocoteros, así es el primer gol, mire cómo la toca, para el portero y a ver el segundo gol también por parte del Club Deportivo Vida que ganará 1-0 y aquí está, porque es verdad que si es roja, oígame, no se puede jugar así, no se puede jugar así, hombre, qué terrible la jugada y se molesta porque el árbitro le saca la roja, si ya tenía también la María, vamos al segundo tiempo inmediatamente, aquí está la jugada del centro, mire el portero, cómo se la va a dejar ahí, a un costado, es lo más correcto, golazo, qué terrible por parte de, y quién lo hace, Chelo, mire cómo la toca, pero es que en una comba aparece el balón, ¿verdad? La pelota va, va, cómo va variando, J.R.M. anota el segundo tanto por parte del equipo rojo para poner los 2-0 y después nos vamos al gol por parte del equipo de la Real Sociedad, que venía de ganar y parecía que se enderezaba, mire cómo va a venir el centro, la pelota que va a venir, la pelota que llega, el cuero que lo van a recepcionar bien, se confía, el defensa, oh no, tenía que pegarle al balón, pero de repente si le pegaba al balón, le pegaba al delantero y este iba a tres goles, tres partidos, tres goles, qué bien, muy bien, Diego, sí, Diego anda anotando por parte de la Real Sociedad, escuchemos a los protagonistas. La verdad que estos partidos dan muy poca valoración positiva y hoy lo que voy a rescatar son tres puntos, tres puntos, tres puntos que los salimos a buscar a como diera lugar, jugando feo, defendiéndome, como le quieran calificar, pero hoy eran importantes tres puntos, no tanto si íbamos a convencer jugando bien o bonito. Creo yo que hoy, si hubiera justicia en el fútbol, hoy hubiésemos ganado el partido, sin embargo, creo que el equipo poco a poco se va encontrando, hemos venido mejorando sustancialmente en cada partido, y me voy triste porque hoy hicimos un gran desgaste, un gran esfuerzo, y pues al final perdimos inmerecidamente el juego. Y nos vamos al partido donde la jaiba brava del victoria, que de brava no tiene nada ahorita, perdió uno a cero, y sabe quién anota el gol, Francisco Martínez, el chelito. Mira esta, falta o no es falta, es falta o no es falta, el árbitro estaba cerca, la pita y dice que falta, por lo tanto, invalida la acción, van dos arriba, mira cómo va el número cinco, pero mira el hombro, ¿verdad que es eso? Exactamente, estira el brazo y golpea al portero, a Pipo, por eso el árbitro que estaba cerca dice que no, pero mira el chelito, mira el centro que va a venir, no hay nadie, nadie, nadie lo marca, los dos se quedan parados, los centrales, claro, le reclaman los defensores a sus compañeros porque dejaron a Francisco Martínez, el chelito a hacer el tanto que le daba el triunfo al equipo maratón, frente a la jaiba brava del victoria. Buen gol por parte de este jugador que le va a agradecer, qué persona, qué joven tan humilde este, venir de la tercera a la primera.